El economista Ramiro Barros, alcalde de Mejía, dijo que estos actos realzan la cultura de nuestro cantón y se puede ver la unión y la colaboración de los habitantes del sector del obelisco. Bueno, realmente estupendas, maravillosas, se ve la alegría, la algarabía de todos los que están participando, tanto de las comparsas como carros alegóricos, pero también me llama mucho la atención de que la gente también está participando. Realmente vemos de que la gente necesita ese espacio también para la diversión, para poder compartir. Y también nosotros como autoridad estamos presentes para poder compartir con toda la ciudadanía de Cantón. Más que todo también con estas actividades se rescata lo cultural, las tradiciones de cada barrio. Sí, por supuesto, yo creo que hacen una representación muy buena, hacen la representación, las distintas comparsas sobre la vivencia misma y cultural que tiene el cantón Mejía. Para nosotros nos llena de orgullo saber que el cantón Mejía tiene esa diversidad y por eso invitamos a todos los turistas nacionales y extranjeros a que puedan participar de todas estas festividades que presenta y oferta cada una de las parroquias de este hermoso cantón Mejía. Por supuesto, esa es parte de la cultura de revivar, de rescatar el tema cultural con la participación de los niños. Y obviamente esto también implica muchísimo en que los adultos también copiemos esas actitudes positivas que tienen los niños para poder resaltar la cultura del cantón Mejía. Por supuesto, más bien vivir las fiestas en paz o sin excesos, pero siempre rescatando la cultura y la identidad del mejiense y de cada una de las parroquias, que eso nos engrandece mucho más a los mejiense. Y sobre todo la diversidad y exponer al mundo esa oferta que tenemos aquí dentro del cantón Mejía, tanto en fauna, flora, gastronomía y también en el tema cultural, en las festividades de cada una de las parroquias y de los barrios. Y que viva el obelisco, que viva el cantón Mejía. Roberto Hidalgo, consejero provincial, estuvo presente como delegado del prefecto economista Gustavo Baroja en las fiestas del obelisco. Bueno, una linda fiesta. Nosotros habíamos venido acá a brindarles un saludo a los hermanos del obelisco de la parroquia de Aloa. Nos había delegado el señor prefecto para poder estar aquí. Y estamos un momento compartiéndonos con la comunidad, las costumbres, la algarabía que ellos tienen, sus festividades de la Virgencita del Cisne. Y estamos aquí para poder compartir con la comunidad. Sí, eso creo que es importante, esta tradición no que debemos dejarle que se rompa, más bien seguir fortaleciendo. Aquí vemos mucha expresión cultural, mucho el tema de danzas, el tema de los niños también que se van cultivando en eso. Y así alejamos de los vicios a la gente, a la comunidad. Más bien dedicándonos a seguir fortaleciendo el tema de la cultura. Sí, lindo, ellos siempre hacen el colorido, nos dan la alegría y nos dan la esperanza de seguir pensando que las cosas pueden mañana pasado ser diferentes. Vamos a finalizar un mensaje para que la ciudadanía siga cosechando estas tradiciones. Bueno, decirles que el Cantón Mejía es alegría, es festividad, es una mezcla de diversa gente que viene de las diferentes provincias del país. Tenemos que seguir cultivando esa alegría, esa amabilidad, para que la gente siempre nos conozca con esa sencillez y humildad, pero esa grandeza de corazón que tenemos los mejienses. Muchas gracias.